¿Quieres ofertar en subastas japonesas para conseguir productos exclusivos de alta calidad o de segunda mano? Puedes ofertar en vivo en Subastas Yahoo y recibir tus productos en cualquier parte del mundo con Zen Market, tu servicio de compras en Japón. Primero, encuentra el artículo deseado haciendo clic en la pestaña Subastas Yahoo, en nuestro sitio web o utilizando la barra de búsqueda superior. Si buscas tu producto escribiendo en japonés, puedes obtener mejores resultados. También puedes filtrar fácilmente por categoría para encontrar exactamente lo que deseas. Una vez que seleccionas la subasta deseada, puedes encontrar información importante como las condiciones de uso del artículo, la duración de la subasta y el precio actual. Para realizar una oferta, simplemente haz clic en el botón designado y escribe el valor en la ventana emergente. Subastas Yahoo está integrado en el sitio web de Zen Market, por lo que incluso puedes solicitar una oferta de Sniper. Las ofertas de Sniper se realizarán unos minutos antes de que finalice la subasta. A continuación, debes confirmar los términos y condiciones de la subasta. Envía tu oferta y espera la confirmación de que se ha realizado. A veces también tienes la opción de comprar el artículo al instante. Elige el precio de compra total y haz clic en el botón realizar una oferta para confirmar tu compra y aceptar los términos y condiciones para finalizar. Cuando ganes una subasta, recibirás una notificación nuestra. Nuestro equipo se pondrá en contacto con el vendedor y organizará el envío a nuestro almacén en Osaka. Después de que recibamos tu artículo, elige tu método de envío internacional preferido y paga por él. Luego te enviaremos el paquete. Finalmente espera que tu artículo llegue a tu puerta. Abre la caja y disfruta de tus hallazgos exclusivos de Japón. Zen Market, tu servicio de compras en Japón. Regístrate hoy y obtén 300 yenes de descuento en tu primera compra. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido. En la búsqueda incesante de los escalofríos que nos provoca la curiosidad del saber que hay más allá. Voy a darle algo de comer. Cada quien guarda en sus recuerdos historias que necesitan ser contadas. Sucesos sin explicación. Experiencias paranormales. Cada aterradora llamada enriquece nuestro diario de lo desconocido. En este espacio moran los espíritus, los demonios, las criaturas ocultas, los enigmas del pasado. E incluso los aterradores monstruos humanos. Estamos a punto de reunirnos y compartir nuestros relatos óscuros. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Saludos, saludos a todas, a todos los que nos están viendo esta noche. Vamos a poner unos lentes. Hoy hace mucho frío. Sí, hoy hace mucho frío. Hoy la verdad que estábamos ya como ahí viendo solamente la televisión. Pero como no anunciamos que íbamos, que a lo mejor no hacíamos transmisión, pues íbamos a sentir feo que a lo mejor nos estaban esperando y que nosotros pues no les hubiéramos avisado ni nada. Así que esta noche pues estamos aquí un ratito, son las 11 de la noche. Me da mucho gusto verlos a todos y cada uno de ustedes. Pues los días pasan rápido, por un lado está bien porque nos vemos muy rápido, pero por otro lado está mal porque se pasan rápido, rápido los días. Me gustaría saber qué hicieron el día de hoy, por ejemplo, para conocerlos un poco más. Pero bueno, primero Andrea va a saludarlos. Hola a todos, buenas noches, qué bonito volverlos a ver y bueno, a ver qué contamos esta noche. Dice Lilian, ¿cómo estás? Sí, claro que sí Liliana. Sí, 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 la de guardadito de Banco Azteca todavía es mi tarjeta. Mira, aquí aparece mi tarjeta de guardadito de Banco Azteca. Gracias a Jordi también, un abrazote a Chicano Munguía, a Ghost in the Wall, a Luis Rendón. Qué bueno que aparecieron, ya podré dormir tranquilo. Sí, sí, de verdad pensamos que a lo mejor ustedes nos estaban esperando. Sí. Dice César Lago que él se peleó con su novia. ¿Por qué te peleaste, César Lago? ¿Por qué te peleaste con la novia? ¿Quién tuvo la culpa, ella o tú? ¿Cuál fue el motivo de la pelea, César Lago? Cuéntanos. Saludos, Ghost, buenas noches. Dice Imura Batusay. Buenas noches, Zotlak y André. ¿Por qué te dicen André? Que me digan como quieran mejor. Saludos cordiales, ya vieron Pinocho. No sabía que en Los Ángeles, según la Biblia, eran criaturas como las que salen en Pinocho. Tenía la idea de que los que lo viven eran bebés. Sí, hoy ya vimos, ya vimos Pinocho. Pinoquio. 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 A mí me gustó mucho. Como que sentí que no es una película para niños. Me gustó. A mí me gustó bastante, la verdad. Me gustó, me gustó. ¿Eso era un hada o qué era? ¿Cuál? El de todos los ojitos. Sí. El azul. Era un hada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, en el cuento de Pinocho, de Disney, era un hada. En el cuento de acá, era como una, como una tiosa, como algo así. Pero me gustó porque en sus alas había muchos ojos, o sea, tenía una imagen muy diferente de lo que uno siempre vio en Pinocho, ¿sí? No, sí, claro, claro, completamente diferente es la historia, los personajes, cómo están caracterizados y demás. Es muy diferente y la época en la que sucede, además de la calidad de animación, de calidad de todo, está increíble. Me gustó muchísimo, está muy bien esa película Pinocho. Pero nuevamente digo, me parece que no es para niños, para niños, bueno, sí, ¿no? Depende de qué tipo de papás sean, porque a veces ven ustedes, los papás, ven con sus hijos las novelas y hay escenas de cama y cochinadas de esas, y pues ahí ven los niños también. Entonces, pues acá Pinocho hay algunos temas que son, pues, que son fuertes, ¿no? Yo lo que hice, Óscar, sí, me pareció muy triste el final, o sea, yo, muy bonita toda la película y todo, pero yo le hubiera puesto un final muy diferente, muy diferente. ¿Por qué es triste el final? Porque queda solito, o sea, él se va, y sí es un niño de palo igualmente, pero quedó solito, o sea, no, pues no. Pero se puede encontrar a más amigos. Yo hubiera puesto un final de que esa hada lo hubiera vuelto, o sea, cuando estaban en la playa, lo hubiera vuelto un niño de verdad, y ya cuando el papá muriera y el grillo y todo esto, ya fuera, ya se hubiera visto un adulto, o sea, hubiera crecido Pinocho, pero siendo un niño real, y hubiera sido como un final más feliz, porque él hubiera sido una persona ya adulta y ya, pues. Pero mira, no, no. Pero, pero quedó de niño de palo y todo solito, ¿no? Pero a mí no, no, me parece, me parece que no sería un niño de verdad, porque entonces habría un choque ahí emocional, porque estaría cambiando a un niño por su hijo. Entonces, él estaba buscando, el señor estaba buscando aminorar el dolor de que su hijo murió, y bueno, con el muñeco de palo no, no se siente tanto el, el que lo cambió, pero si ya le pones que es un niño de verdad, pues es como cambiar a un, a un niño por otro, ¿no? Sí. Pues bueno. Yo pienso eso, yo pienso que, que no podría haberse convertido en un niño de verdad, porque, pues sí sería como cambiar, cambiar el hijo, y al hijo pues se le tiene todavía el amor, y no sé, no sé. Pero sí es muy triste al final. ¿Tú podrías cambiar un hijo por otro niño? No. Yo creo que no, ¿verdad? O sea, no, no, sí quieres a los dos, punto, pero cada uno es diferente seguramente. Sí, claro, sí, claro. Entonces, sí, entonces yo siento que por eso no lo cambiaron, o también no lo cambiaron para no terminar siendo igual que la versión original, ¿no? Al final pienso si lo vuelve niño de verdad. No. En la peli, en la de Disney. Ah, sí. Sí, lo vuelve niño de verdad. Sí. Que yo me acuerde, sí, ¿cierto? No me estoy equivocando. Sí, sí lo vuelve niño de verdad, en el cuento original. Yo no, yo no me acuerdo si, si lo vuelven un niño de verdad, pero, este. Ah, pues, perdón, Sergio. No, es que dicen que no la spoilemos, pero bájale en el volumen. Bueno, ya que, ya no importa. Pero es que ya lleva rato en Netflix, ¿no? Sí, ya lleva, y ayer, que, antiguo ayer, que estábamos hablando, la mayoría ya la habían visto. Ya la habían visto, sí, de hecho ustedes nos la recomendaron. Entonces, pues, sí, ya está, es como la de Jeffrey Dahmer o eso, que ya nadie la pela a esa serie, primero a todos, hasta pintándose el cabello güeros y poniéndose lentes, para parecerse a Jeffrey Dahmer, y ya fue llamada de petate, es decir, duró unos, unos meses, unos dos meses, y ya nadie le pone atención a Jeffrey Dahmer y a esa serie. Yo desde el principio les dije, esa serie no me gustó, hasta la quité, y yo creo que ahora hay razón, si me dieron la razón o no sé. Fue como modita, porque ahorita ya nadie anda pelando Jeffrey Dahmer. Pero sí, bueno, la película está muy bonita, todavía no sé cómo se llamaba ese, ese, como ese, ese personaje que, que, donde, donde Pinocho moría y llegado, que habían como unos periquitos, ese, 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 ese personaje, ¿cómo se llamaba? Este es como una esfinge. Me encantó ese. Ese era como una esfinge. Que tenía su cola como serpientes, uf, no, muy bueno, muy bueno. Sí, una, una, como especie de mantícora también. Sí. Como es una esfinge, una mantícora. Y mira que se me hizo muy parecido al fauno, o sea, tiene como un, una, un aire. Sí, a lo mejor, yo no sé si Guillermo del Toro, este, haga dibujos, o sea, que él dibuje los monstruos. Yo creo que sí. A lo mejor sí dibuja, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso es que. Son muy parecidos. Sus criaturas son muy similares, tienen características que lo identifica mucho, como cuando alguien dibuja o hace pinturas, tienen un estilo. Así es el estilo también de, de los monstruos de Guillermo del Toro. O sea, a lo mejor sí dibuja, ¿eh? Sí, sí, él dibuja. Tiene, tiene un mismo, una misma línea como de, de una costumbre ahí muy escondida de, de los dibujos muy parecidos, muy, sus personajes todos son muy parecidos. Entonces, sí, esa, ese personaje me gustó mucho, mucho, mucho. Y lo mismo, pues, el ángel o el hada que se aparecía también me gustó mucho. Sí, también veo que los monstruos de Guillermo del Toro, le gustan los monstruos, pero como mitológicos. Como que eso es a lo que Guillermo del Toro le gustan esos, ese tipo de monstruos mitológicos. Y, y bueno, en mi, en mi caso, a mí me gustan los monstruos, pero no los mitológicos. Los monstruos mitológicos no, casi no me llaman la atención, casi no me gustan. Me gustan otro tipo de monstruos, pero bueno, el pez estaba increíble. Uy, sí, el pez. El pez estaba buenísimo. Y, y también me parece, es que yo no recuerdo ya cómo va la de Pinocho. En la, la película de Pinocho, en la de Disney, también a Gepetto se lo traga una ballena. Uy, no me acuerdo. Creo que no, creo que no. A ver, dígame si en la de Disney también una ballena se come a, a Gepetto. Bueno, porque eso es muy, muy la historia de Jonás y la ballena, ¿no? ¿Sí conocen la historia de Jonás? Sí, 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 sí. Sí, por eso se me hizo pareciar a la de Jonás. Pero creo que en la historia original no, 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 no se lo traga una ballena ni nada de eso. Pero sí. Dice Alejandro que sí, que Rebeca sí, que sí, todos dicen que sí. En la original ya no me acuerdo. Sí, 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 dicen que sí, ¿eh? Que sí se los, se los comen. Yo no, no me acordaba de eso de Pinocho. Y bueno, pensé que incluso parecía lo de Jonás y la ballena. Y me hizo recordar una historia que leí también hace mucho. Sobre un pez que fue encontrado, no recuerdo dónde fue, seguramente fue en Europa. Un pez que, que encontraron en una pescadería. Y que cuando lo abrieron tenía un libro adentro. No recuerdo de qué trataba el libro, pero lo extraño es que lo habían encontrado adentro de un pez. Y pues de que fue un hecho inusual, extraño, misterioso. Reimprimieron el libro y lo llamaron el libro en el pez o algo así. Lo, lo reimprimieron y le pusieron un nuevo título de, del libro dentro del pez, algo así se llamó. Nuevamente ese libro y tuvo popularidad, pero fue a raíz de que en la pescadería lo descubrieron dentro de un pez. Había un libro. Qué chévere. Bonito eso. Dice, Andrea, es un dibujo en vivo de Pinocchio. Será interesante ver cómo dibujas. ¿Podrías hacer un dibujo aquí en vivo? Sí, puede ser. ¿Pero imaginándotelo o tienes que verlo? No, puede ser de la imaginación. O sí, el dibujo que quieran, sí. ¿Podrías dibujar al gallo caballo, por ejemplo? Eso estaba pensando hoy, ¿sabes? Sí. Yo estaba mirando un montón de, como de, de animales así bien raros. Ah, porque estaba leyendo tu libro de, una de, a que está ahí, de criptozoología. Y me, se me vino a la mente Gabriel con su, con su gallo caballo. Ajá. Y, y me quedé pensando, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el gallo caballo? Sí. Pues vamos a descubrirlo, mira, aquí. ¿Aquí? Entonces sí, sí, sería como interesante hacer todos los dibujos y los que dicen. Ajá. Aquí tenía un dibujito. ¿Quién lo hizo este? Yo no lo hice. ¿Tú lo hiciste? ¿Yo lo hice? Sí. ¿Tú estabas en la televisión donde yo lo hice? Pues, ¿quién más? Pues, no sé, porque... ¿Por qué me voy a dibujar yo solo? Esos son tus dibujos, mi amor. A lo mejor sí, ¿eh? Sí. Sí, sí, esos son tus dibujos. No, porque yo me hubiera puesto copete. Ah, pero... A ver, la letra... Sí, sí, mira. ¿Eso es tuyo, sí? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué te dibujaste? No sé. Desculpe, me desculpe mi memoria. Yo les digo que no me acuerdo de las cosas, pero... Sí, tú haces las manitas así. Sí. Sí. Eso es tuyo. Dice que yo hago así las manitas. Pero yo, ¿por qué me habré dibujado solo? Ah, ya me acordé por qué me dibujé. ¿O no? Yo creo que porque en una de estas que estábamos haciendo unos ejercicios con estas mujeres, es que te decían de acuerdo a cómo dibujabas, a cómo te dibujabas. Ah, sí. Era lo que te decía, ¿no? De cómo era tu personalidad. Sí. Entonces, pues yo creo que sí me dibujé. Sí, porque puse exactamente para que viera la letra también. Y fue de ahí. Ah, ya. Muy bien. Entonces, mira, ahí tengo plumones en esa cajita que está ahí enfrente, junto al sasquatch. ¿Pero ese es borrable? Son plumones. ¿Pero esos son borrables? ¿O tú quieres hacerlo en un lápiz? Porque se te pueden... Sí, son borrables. Se te pueden... Mira, ahí está el papel de baño. Ahorita pintamos. Ahorita hacemos pinturas y que adivinen la gente. Saludos a Gozzi the World, Aniel Max. Gracias, Manuel Sánchez. En efecto, es arte. Sergio Rosas dice saludos. Si eso lo vi, sale la mayoría de sus pelis. Está genial. ¿Qué salió a la mayoría de sus pelis? Dice Oliver Francisco. Vamos a ver qué dice Oliver Francisco. Es que aquí no se pueden hacer bien la sombra. Bueno, entonces es donde gustes. Oliver Francisco dice, cambiando un poco de tema, yo a mis manos, yo a mis manos, un libro de los hermanos Grimm. Yo a mis manos, un libro de los hermanos Grimm. Y ahí están que supuestamente escribieron los cuentos más clásicos que conocemos, pero con unas escenas que no pone Disney. Como lo narran y está en pantalla, me gustó como tiene un contexto diferente. Creo que pocos leyeron. Sí, ¿verdad? Creo que estos libros, estos libros, estas películas que vemos de Disney son cuentos antiguos. Y en esos cuentos hay cosas, cosas diferentes, cosas que no son para niños. Y Disney sí las evita, pero en los cuentos originales hay cosas como que a la Blancanieves la violaron los ocho enanitos. Como que a Rapunzel le quemaron el cabello hasta que le quemó el cuero cabelludo. Como que a Aladín lo acuchillaron entre cuatro árabes y lo sacrificaron al dios Baal. Ese tipo de cosas no pasan en Disney. Pero en los libros originales, como todos los libros, pasa que muchas de las películas también, de las que conocemos y hemos visto, primero son libros y de ahí la adaptan a la película. Pero tienen muchas cosas diferentes. Por ahí había visto algunas cosas diferentes en la película de Forrest Gump, por ejemplo, que es un libro, o también en la película de Rambo, la Rambo 1, que también es un libro, tiene cosas diferentes en el libro, en la película, y las van adaptando y van cambiando también. Quiero que el mundo real no sea Disney, es como la historia de la sirenita, la real es brutal. Que la historia de la sirenita es real, es brutal. No lo sé, me gustaría tener aquí unos detalles sobre esas películas para platicarlas. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Se acuerdan de mí? Hola, mi hermano. No, ¿cómo te llamas? ¿De dónde nos hablas? Soy Ángel Andrés, al que me puse Zeta, el que les enseñó Summerso, ¿se acuerdan? El que nos enseñaste a Summerso, un centauro. ¿Se acuerdan de mí? Un centauro, Summerso. No, me acuerdo de Sumiso. Buen chiste. Bueno, eso no importa. Para usted fue la mejor película de Disney. Ah, bueno. A ver, este... Bueno, Ángel, dices, ¿verdad? Sí, pero prefiero... Me cambié el apodo Zeta para los que se fueran de mí. Ah, ya. A Doraemon. Ya, ya me acordé que no querías decir tu nombre y que te dijéramos X, ¿no? No, ya me cambié una mejor. Llámenme Doraemon. Doraemon. ¿Qué es? ¿No son como animes pornográficos? Doraemon o algo así. Para nada. ¿No? Me sonó como a eso. Ah, no, me sonó como a Dorama. Esas son películas, son novelas coreanas, ¿no? Dorama. No, P. ¿No? ¿Qué son los... Son japoneses. ¿Qué son los Doramas? Anime. Anime. Doramas, no tengo idea. Pero ahora que lo dice lo voy a investigar. Ok, entonces, Doraemon. Doraemon, me preguntas si cuesta la mejor película de Disney, a mi parecer. Sí. Híjole. Este... La de Piesito, en el baño encantado. Bien pequeño. Ah, no, esa no es de Disney. Ah, muy bien. Esa no es de Disney, ¿verdad? No lo sé. Aún me faltan muchas películas de Disney por ver. A ver, déjame. Pero para mí yo digo que es Pinocho, porque ha habido algunas cosas extremas que ha llegado a traumatizar a todas las edades. Y hasta la fecha todavía sigue trabajando a muchos. ¿Cuál escena es? O sea, tiene toques de terror. La de Pinocho, tiene toques de terror. Sí. Díganme quién no se asustó cuando Polilla se transformó en burro. O cuando el monstruo correteaba a Pinocho y a Yepeto. Y Pinocho bateaba para rescatar a su padre porque estaba noqueado. ¿Quién no se acuerda de eso? ¿O quién no se asustó? ¿En la película, este, animada? Sí. A ver, yo no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de que Pinocho bateó para el otro lado? No. O sea, que se le volteó el... Que se le volteó la reversa. No. ¿No tampoco? No. ¿Cómo que bateó? A ver, cuéntame cómo está esa historia. Cuéntame. Esa parte. ¿El clásico de Disney? Sí, sí. No entendí qué significaba batear. Eso dijiste, ¿no? Que bateaba para salvar a su padre. No, no, no. Que nadaba. Ah, que nadaba. Estaba nadando. Cargando a su padre desmayado. Ah, ya. Pues, ¿cuánto es que el monstruo furioso los correteaba para comérselo? Ah, ¿la es como tipo ballena? Sí. Ah, es que yo me lo sé. La versión la Ivaxion la pusieron muy fácil. Como que el niño tenía un superpoder de nadar. La versión Disney. Pero, si es de madera. La que nadaba después del guillermo el toro. Pero, si es de madera flotaría, ¿no? Ya con eso. Sí. Pues, sí. En la versión Disney de la Ivaxion, así le pusieron. Que como era de madera flotaba. Sí. Y tal era el caso que nadaba más rápido como Flash. Ah, no. Se lo pusieron más fácil. Pero en la de dibujos animados. Entonces, Pinocho. Ahí el niño batallaba y cargando a su papá. Pues, imagínese. Ya. Estaba desmayado. Estaba desmayado. Ya. Es que esa historia me la sé con Jonás. ¿Sabes la historia de Jonás y la ballena? No, pero. No. Bueno, es lo mismo. Es como Pinocho, pero antes. Y es lo mismo. Se los traga la ballena. Y viven allá dentro de un ratito. Hasta que después los vomita la ballena. ¿Por qué los vomitó? Este, porque, eh, porque Jonás, este, hizo oración para que Jehová los rescatara. Milagros del guión. Sí. Milagros de Dios. Ese de Pinocho, yo creo que esa parte de Pinocho la sacaron de Jonás y la ballena. Esto me recuerda a una historia en donde un señor estaba flotando en una, estaba ahí en, como si dice, varado en el mar, flotando en una tabla. Sí. Y le reza a Dios para que lo rescate. Vienen muchos auxilios, desde el avión, el barco, algunos que otros navegantes. Y este le rechaza su ayuda, que porque, porque Dios va a venir y no lo quiere, no lo quiere hacer esperar. Hasta que se muere. Y allá en el juicio final le cuestiona que por qué lo dejó morir. Y que ahí Dios le dice, yo no te dejé morir, te entregué muchos auxilios y tú me las rechazaste. Ah, sí, sí, es un chiste. En realidad esa historia es un chiste. Pero sí tiene. No, no es un chiste, pero está de verdad. Bueno, no sé si pasó, pero, pero fue como que una historia. Chiste nunca lo considero. Sí, sí, es un chiste. De que, sí, exactamente así como lo contaste, pero es un chiste, en versión chiste. No. Espero que eso sea sarcasmo. No, de verdad, de verdad, de verdad, eso. Ese es un chiste. Se cuenta como un chiste. Sí, pero porque el este que está naufragando le dice a Dios que venga a rescatarlo. Entonces pasa una lancha y lo quiere rescatar y dice, no, no porque Dios me va a salvar. Y así es como va hasta el final. Y dice que él le había mandado que lo rescataran y él fue el que nunca se quiso rescatar. Sí, me recuerda más o menos a esa historia. Sí, sí. O sea, ¿tú pensaste que era una historia real? No, yo creí que era una fábula con moralejas o algo así. Ah, podría ser. Es una historia de comillas profunda. Podría ser. Ahora que me comentabas eso, me acordé de los que se meten a la jaula de los leones con la Biblia y para demostrar que los leones no les hacen nada. ¿Sí has visto esos videos? Sí, también lo vi en un meme donde una niña está parada en medio de un león, ahí frente al león y que comenta que Dios lo va a rescatar, pero rato después tiene carne gratis. ¿Quién tiene carne gratis? El león. ¿Es un meme? Sí, es un meme, ahí sí. Qué raro, mira, lo que yo sé como cultura, tú lo conozco como meme y lo que yo conozco como meme, tú lo conoces como cultura. No, la primera que te conté del que rechazo ayudas lo conocía como tal cual, como cultura. Y la última, eso sí es un meme para que vea. Sí, por eso te digo que estamos al revés. Pero bueno, déjame mandar un saludo a Eduardo Maldonado que nos mandó 65 pesotes. Hace poco sentí que una bruja me quería amarrar, por poco lo logra, por suerte fui fuerte mentalmente y pude liberarme de ella. qué miedo las brujas, dice Eduardo Maldonado. Ok, mi hermano, ¿y qué opinas tú de la película de La Bella y la Bestia? ¿Me está preguntando? Sí, 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 X. No, llámenme Doraemon. Ah, Doraemon, Doraemon. Doraemon, Doraemon. Este, ¿qué opinas de la, esa de la, de la dama y el vagabundo? Pues, sí me gustó bastante y este, creo, aquí, este, en lo personal, hay algunas cosas que, un ejemplo, hace mucho que no lo veo, pero de lo que sí me acuerdo en donde le puse F, fue cuando el perro andaba detrás de, de otra perrita, que obviamente tenía su dueña, su dueña. Sí. Y que con eso surge el flechazo de dueña y dueño, que en donde la primera vez ella siente como, como que un acoso y todo, y que rato después hacen clics los dos y ya tuvieron parejas. Dije, esas cosas no siempre pasan en la vida real, cuando le das una mala impresión a una mujer, ella ya no querrá saber mucho de ti. ¿Tú, tú no tienes pareja, tú no tienes novia? No. ¿No tienes novia? No, Pei. Ah, no, no tienes novia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tienes novia? ¿Todavía no te interesan las chicas o se han resistido? Pues, todavía no me interesan porque estoy estudiando, pero cuando me gradué, me busco una. Pero, pues, ¿qué hay mientras estudias? Ni modo que no le hagas ojitos ahí a las compañeras. Es que tener novia requiere mucha responsabilidad, me lo han dicho. Ah, qué inteligente. Pues, responsabilidad de que, que ya no me pones atención, que prefieres a tus amigas, que... Te digo que no sé, cuando tenga una lo sabré. Así es, eso es lo que dicen, o sea, en realidad de que una responsabilidad no, pero te hacen sentir responsable de, ponme atención, que no sé qué, que no entras con tus amigos, que, que dónde estás, que a ver el teléfono. Ese tipo de cosas. Mi amor, es una pregunta. ¿Es su novia? No, ella es mi compañera de vida, entonces, ya las cosas son diferentes. Todavía no tiene, todavía no tiene, no tienes, o no tiene una. ¿Una qué? Una pareja. Sí. Es que ya de grandes, ya cuando somos viejos, ya, así nos llamamos. De novios es como de chavos todavía. O como los waifu, le dicen, ya tú le llamas waifu a la novia. Eh, waifu, ¿no? Entonces, el crush, crush, tu crush. Sí, eso sí. Ah, lo que sí, sí, por ejemplo, tu crush, yo creo que ya no tendría esa responsabilidad, o sea, cuando son, cuando eran novias, sí había responsabilidades de las que hablas, pero ya con crush, ya no, ya no es lo mismo. O tú, o tus compañeros no tienen ahí crush. No lo sé, no me interesa la vida de ellos, pero hay otros que me contestan y yo les digo, sí, 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 qué bueno, y todo. Ah, qué interesante. O échale ganas, más o menos, respuestas, para que crean que sí les pongo atención. Ah, ok, ok. Y, pues, ¿ninguna niña te ha hecho ahí como ojitos o que te haya dicho que quieres ser tu waifu y crush y algo así? No. ¿No? ¿En qué año vas, en qué escuela estás estudiando o qué estás estudiando? Estoy estudiando licenciatura en diseño gráficos y multimedios. Voy, yo voy a entrar para el sexto tetra. Ah, al sexto tetra, o sea, ya es el último, ya casi vas a salir. Sí. Ah, muy bien. Para el año que viene, es probable que ya salgan. Ah, ok, entonces ya pronto vas a tener novia, o crush, o waifu. Crush siempre tuve, waifu ya no, y novia pues próximamente. Oye, ¿y cómo te gustaría que fuera físicamente y interiormente? Físicamente no me interesa, pues sin comentarios, porque cada mundo es su cabeza y lo que yo diga puede que levante polémicas en algunos que otros comentarios que están por aquí. No, no, tú tranquilo aquí, somos liberales, aquí decimos un montón de cosas y no hay problema. Entonces, dices que novia no, novio sí. Nunca dije novio. Ah, ok, ok, entonces era, ¿cómo, cómo que del interior, como que le guste el anime, o que le gusten las, las ramen, o como qué? Pues, que sea honesta y me valore. No puedo seleccionar listas de qué debe tener una novia ideal, para eso son las waifus. A ver, a ver, explícame. Y una novia, de verdad, no es una waifu. Bueno, explícame, ¿qué es una waifu y qué es una novia? Una waifu, personajes de anime, y una novia, pues una chica de verdad, de carne y hueso, que tiene sus propios pensamientos y al mismo tiempo, este, pues, ¿cómo le diré? Que vive, ¿no? Que tiene vida. Una persona que es ella misma, no es lo que tú quieras, es lo que ella quiera. Ok. Lo que al mismo tiempo respete las decisiones de otros. Oye, y entonces tú. Yo sé, en resumen, un hombre no puede manejar a su pareja, o sea, a su mujer, y la mujer no puede manejar a su marido. Eso es lo que uno tiene que entender en cuanto a tu waifu, ahí sí, pues porque esa es una chica artificial. Oh, la waifu. Es la campanita de la filosofía de Peter Pan. Ah, ¿y el crush? ¿Qué es la crush? Alguien con quien sueñas que sea tu pareja. Ah. Ya sea real o ficticia, famosa o conocida, tú la tienes en tu lista de tu futura esposa. Ah, o sea que tú tienes crush, tienes waifu y todavía no tienes novia. Crush y tengo waifu ya, ¿no? Y novia próximamente. Ah. Oye, Eduardo dice, mi waifu era Bulma, número 18 y May de Kof, jajaja. Ah, ¿sí? Por ejemplo, tu waifu, ¿quién era? La Rosita de Lazy Town. ¿Rosita Fresita? O sea, ¿te gustan cosas? No, es Stephanie. Stephanie. Stephanie de Lazy Town. ¿Stephanie? ¿De dónde dices? ¿Desisten Love Dawn? De Lazy Town. ¿Conoce Lazy Town? Era bonita, sí. No me acuerdo. Andrea la conoce. Andrea sí conoce a Rosita Fresita de System of Dawn. Yo no, pero bueno, dicen que está bonita. Me gustaría que la gente dijera entonces sus waifus, ¿no? Por ejemplo, aquí ya dijo Eduardo que Android 18 y Android 18 sí la conozco. ¿Por qué le dije, porque le dije profe? Todavía está muy bien. ¿Por qué le dijo este trofe? Ok, este, ya entendí. Entonces, vamos a ver. Yo ahorita no puedo decir waifus porque Andrea se incomodaría. No, di, di, di. Se incomodaría entonces, pero ahí la gente puede decir waifus. Waifus. ¿Tienes otra waifu por ahí, este, Doremon? Ah, y el tuyo, no, no pasa nada. Eh, eh, Jade, de Victorious. ¿Blade, el cazamampiros? Jade, J-A-B-E, Jade o Jade. Jade. Jade West. Jade. Sí, de Victorious. ¿De Victorious? La chica gótica. Oh. Tú di, que yo quiero saber también. Yo qué, no, yo no, yo no sé de waifus, de animes, no, no sé. Yo conozco Dragon Ball y nada más. Todos quieren saber también. Dice, hola, entonces esas dos, sus waifus. Entonces, si una, por ejemplo, una cosplayer se disfraza, bueno, se cosplayerea, se caracteriza de Jade, ¿si te gustaría tomarte una foto con cosplayers? Eso sí te gusta. Ah, pues claro. Hay que disfrutar cosas pequeñas. Y digo pequeña porque, como es ficticia, no sería mi pareja, pero mientras haya una disfrazada, hay que imaginar que sí lo es. ¿Te gustan las disfrazadas? Depende qué tipo de disfraces. Ah, de las que se disfrazan de mujeres, así, los cosplayers. Sí, pero que no sea un travesti, por favor. Ok, este, muy bien. Y tu crush antes, o sea, tu crush que dices que sí tienes, ¿no? Sí tienes crush. Ya no. Dijiste que crush sí tenías. Tenía, pero ya no. Ah, bueno, ok. ¿Y tu crush era alguien, entonces, de la vida real? Sí. ¿Era de tu escuela? Sí, güey, sí. Claro que sí. ¿Y ella ya tenía novio? Sí. Ótala, ótala. ¿Y ya llevaba tiempo con él, seguro? Pues no me cabe duda. Pero sea cual sea el caso, el punto es que ya estaba comprometida. Ótala, no, pues no puede ser así. Pero, ey, la vida continúa en, ¿eh? Se va a morir. Eso sí. Hay hartas chicas para ti. Estábamos entre hablando de películas y luego de parejas y todo. Y ¿sabe algo? Hablando de películas, siempre he querido decirle eso a un amante del cine. Ah. O a un amante de caricaturas y estas cosas. Ah, ok. Discúlpeme que cambie de tema. A ver, cambia de tema, pues, no pasa nada. Ah, pero no me dijiste de dónde eras. Ah, soy de Nuevo León. Ah, ya. Mucho gusto. Regio también. Ah, ok, Regio. Bien, entonces. Claro que sí. Entonces, ¿qué querías decirle a tu amante? Mi amante. Al amante de las películas, dijiste. Ah, sí, amantes de películas. Este, me he fijado que algunos tienen esa creencia de que un personaje, ¿sabe lo que es un Gary Stoo? ¿El de Bob Sponja? Bob Sponja. ¿Garry? Sabía que iba a decir eso, pero no. Gary Stoo es un personaje con el guión a su favor. Que está hecho el guión para que él le favorezca, como Superman, por ejemplo. Sí, Superman es un Gary Stoo. El Correcaminos del Coyote es un Gary Stoo. Ah. Este, en fin, eso, cuando tienes el guión a su favor. Ah. Y Mary Stoo, pues, lo mismo que Gary Stoo, pero en mujeres. Y Underdog, lo opuesto a Gary Stoo, un personaje con el guión en su contra, al que todo le pasa. Oh, no sabía esa, esa... ¿Sabe? Muchos tienen esa creencia de que un personaje va a ser amado si tiene mala suerte, y que el personaje con el guión a su favor va a ser el apestado. Ajá. Pero, en realidad, no siempre es así. ¿Oíste? No todos los que tienen el guión a su favor son amados. No, no todos los que tienen a su favor el guión son... Amados. Son los odiados. Y no todos los que tienen el guión en su contra son los amados. Y vayámonos por la antigua creencia. Este, mencióneme personajes con mala suerte que a usted le caiga bien. ¿Con personajes con mala suerte que a mí le caiga bien? A mí el Coyote del Correcaminos siempre empaticé con él, por ejemplo. A mí también me caía bien. El Coyote. ¿Quién es más? Este... Yo también voy a participar ahí. Picoro, Picoro Daimacu también. ¿A él todo le pasaba? Pues, al menos... Ah, sí, es que él se murió. Sí, sí. Y puso a su hijo, que es interpretado por Carlos II. ¿Don Ramón? Ándale, ándale, don Ramón. Don Ramón también, claro, don Ramón. Josh, de Drake y Josh. ¿Le pasaba todo? Sí. Y este le hacía competencia a Drake por el tema del que hablamos, de las chicas y todo. Uno lo conseguía y el otro batallaba. Ah, sí. ¿Y quién más? Hades. ¿Hades? ¿De dónde? El de Hércules. Ah, de Hércules. Ok. No, el de Hércules. O el de Hércules. ¿Esos son gays eres tú? No, esos personajes no los consideré gays. Dijiste que gays eres tú, ¿no? Ah, no, yo no. No, 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 que estabas diciendo que esos personajes eran gays eres tú, ¿no? Underdogs. Underdogs. Sí, cuando tienen mala suerte son underdogs. Ah, underdog. Ah, órale. Me gustan. Entonces empatizo con los underdogs. Fíjate. Sí. Aunque saben qué más, no todos los personajes underdogs son amados. Y ya me adelanté. Mencionéme los gays tú, que a usted le caiga mal. Ah, los gays tú. Los que tienen el guión a su favor. Ah, pues Goku, por ejemplo. Le cae mal Goku. Le cae mal Goku porque es poderoso y a nadie le gana. No me gusta. Este, Superman también es lo mismo. No me gusta. Este, ¿quién más podría ser? Ah, por lo sé, por ejemplo. Peter Pan. Este, este, el nuevo Capitán América también lo mismo. Capitán América. Sí, también. Hércules. Este, ¿dónde? ¿De la de Disney? Sí. Eh, no, porque como sé que es mitología y sé que es un dios, pues ya no sé que gay era él. Peter Pan. Pero otro gays tú que aborrecía tanto. Oye, sí, a mí me cae gordo, Peter Pan. Sí, tienes razón, fíjate. Sí. Tori Vegan. ¿De dónde es Tori Vegan? De... De Victorius. Ah, ok, ok. Y a ti con quién... Bueno, dale, güey. ¿Con quién empatizas más? ¿Con quién empatizas más? ¿Con los Black Dogs o con los gay eres tú? Con los Black Dogs. Black Dogs, no sé cómo dijo. Sí, yo también. Yo les digo Under Dogs. Ah, Under Dogs, Under Dogs, Under Dogs, sí. Entonces estamos igual. ¿Tú con quién empatizas más? Pero no todos los Under Dogs son odiados y no todos los Garistus son amados. ¿Quieres que le mencione Garistus que todos aman? A ver. Ah, ¿sabes quién más me cayó con los gays? Era Bob Esponja, también lo odio. Bob Esponja. Ahora le voy a mencionar los que todos aman. Está Bugs Bunny. A él todos lo aman. Ah, a mí me cae de acuerdo también Bugs Bunny. Ah, bueno. ¿Batman también le cae mal? No, Batman no. Batman sí me cae bien. Bueno, en esa ya estamos de acuerdo. Este, el príncipe del rap. Me cae bien, me cae bien. Bart Simpson. No me cae tan bien, fíjate. Bart Simpson no me cae tan bien. Yo tengo uno que me encantaba. ¿El de Drake y Josh? Yo tengo uno que me encantaba, pero no sé qué es eso de que están hablando. Me encantaba uno que era el Conde de Pátula. Ah, pero ese sí me cae bien. Él no lo conoce, ¿verdad? No creo. Sí, él también sería Garistus porque había un enemigo que quería... Quería robarle su economía, pero le salía... ¿Se puede decir palabrotas aquí? Sí. Le salía un tiro por la culata. Ah. Como Bob Espongen y un cambrejo. No, no, sí te pasaste. No, esas palabrotas tan fuertes. No, pensé que ibas a decir una grosería más decente. Si te pasaste, pero bueno. Perdón. No la repitas, esa sí estuvo fuerte. Espero que no la hayan escuchado. Muy bien. A ver, ¿qué me ibas a decir de otra cosa? Me ibas a decir de otra cosa. Bueno, ahora la cosa está en que ya le he mencionado los Garistus con el guión. No, Garistus que todos amamos. Ahora sigue Underdogs que nadie quiere. ¿Quiere que le mencione? En esta es probable que se armen polémicas. A ver, a ver. Está Jerry de Rick y Morty. ¿Sí ha visto esa caricatura? Sí, sí, sí la he visto, sí. ¿Estamos de acuerdo con que no es querido por el público? ¿O que a usted le caiga mal? No, no me cae ni mal ni bien. Sí, vio escandalosos. Este, tú sí viste escandalosos, ¿verdad? Sí, yo sí vio escandalosos. Ok, Andrea también vio escandalosos. Bueno, Andrea, ¿cómo le caía a Panda? Uy, ya no me acuerdo. Terrible, terrible. No, me recargo el grupo Panda, los detesto, el odio. Panda también cuenta. Elmer de los Looney Tunes. Ah, ese sí. ¿Este cae gordo? Sí, verdad, sí, a mí también me cae gordo, sí. ¿Le cae gordo a usted o porque ella y yo lo decíamos? No, no, sí me cae gordo porque, no sé, por pelón ni chaparro. No daba risa y ni siquiera miedo. Ándale, sí, exacto, sí, no. La reina cabezona de Alicia. Ay, sí. Este... Y Electro del sorprendente Hombre Araña. Esos que caen gordos. Sí, los personajes que por muy cruel que el guión sea con ellos, nadie los quiere. Ahora aquí surge la pregunta. ¿Qué es lo que necesita un personaje para ser amado o para ser bueno? Ante la crítica, un buen personaje es el que tiene desarrollo como tal. Y ante los espectadores, un buen personaje es el que tiene carisma. O sea, si quieres que todos amen a tu personaje, debes de darle carisma. O de lo contrario, nadie lo va a amar. A ver, ya que tú eres experto en ese tipo de cosas, ¿tú cómo me ves como personaje? ¿Tengo carisma o les doy lástima y por eso están aquí en la transmisión? Tú tienes carisma y haces mejores chistes que yo. Ok, ok. Entonces, ¿voy bien como personaje? Sí. Ok. ¿Y ustedes me ven con carisma o doy lástima? Dime la verdad. Claro, carisma completamente. Si no, ya te hubiéramos cortado. Aquí nadie ha dicho en el chat, te acórtale, ¿no? Nadie ha dicho eso. Nadie. No. Ah, bueno, entonces, un consejo para todos los escritores. Que si quieren que a su protagonista lo amen, o algún personaje se ha amado, lo que necesita es eso, carisma. Y les voy a decir una cosa, está en el instinto humano querernos juntar con alguien que caiga bien. Es más, incluso podríamos defenderlo a capa y espada a tal persona, incluso si está mal. ¿Por qué? Pues, así de hipócritas son las personas que le da más preferencia a quien cae bien que quien esté bien. ¡Oh! Ahí el carisma es poder. Además del dinero, también el carisma. ¡Oh! Entonces, si caigo bien, mucha gente se pelearía incluso por defenderme. Sí, pero un consejo más, nunca uses tu carisma para mal, porque de ser así, lo vas a pagar muy caro. No por mí, sino porque puede venir alguien más colmilludo o más carismático que usted, y es probable que a él lo escuchen más. Pero la cosa está que nunca lo usemos para mal. Úsenlo para bien. A ver, tú... Y también eso va para todos ustedes. Tú dime un personaje que utilizó... Y para mí. Que utilizó el personaje del carisma para mal. ¿Alguien que tú conozcas? Yo o algunas personas que conozco, o sea, que ¿quién lo usó para mal? Sí, sí. Algunos que otros de mis enemigos de la secundaria y de la primaria. Hasta se compró a los maestros. ¡Oh! Ok, lo usan para mal el carisma. ¿Tú crees que las chicas que son carismáticas, que son guapas, usan su carisma para bien o para mal? Pues eso... ¿Cómo le diré? Es una pregunta sin responder porque más o menos es como preguntarme cuántas veces he caminado en mi vida. O cuánto dinero he gastado. Porque aquí cada uno es bueno o malo a su manera. Pero ya depende para qué la quieres usar. Para tu beneficio, o para entretenerte, o para hacer el bien. Eso ya va disparejo. Yo por mi parte, pienso usar mi carisma para el bien. Ok, ok. Pero al mismo tiempo no hay que ser estúpidos. No confundir la bondad con la estupidez. Todo lo contrario, si eres una persona buena, deberías de ser la persona muy temida y no la persona muy utilizada. Porque una persona que es buena es el que acumula toda la paciencia del mundo. Y si lo haces enojar, ahora sí, escóndete. O sea, tú podrías matar. No, no, tampoco estoy loco. Podría ser que llegues a un punto en donde digas, malditos todos, vamos a morir juntos. No, pero si hay gente que guarda y guarda y guarda tanto, 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 que explotan. Sí, claro. Que conozca cómo se hacen unas bombas morotadas o bombas así, que se las amarre al cuerpo. Voy a sacarme, allá hablando de castigar a las personas, voy a sacarme la religión de la manga. ¿Cómo? Porque hay una creencia que habían dicho los religiosos, entre ellas está, nunca castigues a tu enemigo, nunca le desees el castigo a tu enemigo y nunca celebres cuando tu enemigo sea castigado. Bueno, en esas tres, en una sí estoy de acuerdo, en otra no estoy de acuerdo y otra es en el sí y no. A ver, dímelas otra vez. ¿En cuál? Que cuando a mi enemigo le vaya mal, que me ría, que cuando, ¿qué más? No, que según la creencia de la Biblia, o de los religiosos, es que no castigues a tu enemigo, no le desees el mal a tu enemigo y no celebres cuando tu enemigo caiga. Y aquí, en mi opinión, en esas tres, en una sí estoy de acuerdo, en otra no estoy de acuerdo y la otra está en el sí y el no. Ok, ¿eso en qué versículo de la Biblia dice? No lo he leído, pero los religiosos me lo repiten varias veces. Ah, ok. Ahí le diré en cuál sí estoy de acuerdo, cuál no y cuál sí y no. A ver, dime, dime. La de no castigues a tu enemigo está en la lista de sí y no. ¿Por qué? Porque, como dije, no todos los malos reciben su castigo y no todos los buenos reciben su premio. Así que, tal es el caso que, si tú crees que puedes castigar a tu enemigo, pues, adelante, ve y castígalo siempre y cuando no te pases a mayores o cometas un delito. Pero, si no lo puedes hacer, sabes que esa persona es inmune a los castigos, lo mejor de todo es mejor olvidarse de eso. Ahora, nunca le desees el mal a tu enemigo. Ahí sí estoy de acuerdo que no está bien porque, no porque seas una mala persona, sino porque eso se convierte en un vicio. ¿Por qué? Porque, primero que nada, ¿qué es lo que hace falta para que le desees el mal a tu enemigo, además de que te haya hecho mal? ¿Sabes qué más te hace falta? ¿Qué? Que después de hacerte daño, nunca haya recibido lo que se merezca. Y ahí es donde nace el odio y dice, ay, no es justo que le haya ido tan bien o que no le haya ido mal. Por favor, que alguien lo castigue. No, no le desees el mal porque solo estás recordando las veces que has perdido y te obsesionas de algo que nunca vas a conseguir. Si tanto quieres que él pague, castígalo tú mismo o si no puedes hacerlo, olvídate de esa persona y ya. O sea, tú podrías raptar a tu enemigo y torturarlo. No, Pe. Yo no soy así. Nadie debería ser así porque esas personas ya no tienen esperanza. Y en la que, y en otra en donde sí estoy, no, ay, ya me revolí. Y en la que no estoy nada de acuerdo, es en la que dicen, no celebres cuando tu enemigo caiga. No, todo lo contrario, si tu enemigo cae y te da gusto, pues celebralo. Digo, si esa persona te ha hecho daño, es justo que te dé gusto y lo celebres, pero un consejo. Esa alegría nunca se la cantes a medio mundo porque ahí te puedes ganar más enemigos o peor aún, ellos pueden trabajar duro para que tú la pagues igual o peor que dicha persona de quien te burlaste. Así que si te quieres burlar de que le haya ido mal, búrlate, pero no le digas a nadie o te ganas más enemigos. Ese es el consejo que le puedo dar a todos los jóvenes. Si no, falta que se burles. Tú has llegado a tu habitación después de que tu enemigo haya caído en combate y te hayas burlado de él en silencio. Bueno, este, aquí le va de dónde aprendí eso. Cuando una persona le fue muy mal en la escuela, yo me burlé de él, pero cometí el error de decirle esa tos a una persona. Oye, buenas noticias, esa persona cayó, hoy es el mejor día de mi vida. Y luego, pues, ¿qué pasó? Al final, él se hizo mi enemigo y, pues, trabajó muy duro para que yo la pagara. ¿A poco? ¿Qué hizo? Me provocó para tener arranques con él y me dieron un reporte. Y de ahí ellos me dijeron, ¿te acuerdas cuando te burlas a esa persona? Sí. Bueno, ahora tú la pagaste y ahora es nuestro turno de burlarnos. Y ahí aprendí que, no, no recibes tu castigo por burlarte, recibes tu castigo si le dices a todos que te da gusto. Ah, ok. Así que, ¿qué es lo que puedes hacer para no recibirlo? Celebralo en tu casa. No se lo digas a nadie. Ok. O ellos te pueden castigar. Ok. Muy bien. Mi hermanazo Pokémon, te agradecemos que nos hayas llamado. Te digo que usted hace mejores chistes que yo. Es Doraemon. Doraemon, Doraemon. Que nombre más extraño. Doraemon significa chiquito de allá. O sea, de lejos, de oriente, ¿no? ¿Eso significa Doraemon? No, Doraemon fue tributo a los Dorayakis, un poste de chocolate. Solo cambiar de apodos. Antes me llamaba Irple, y luego me llamaba Jackin de las sombras, y luego me lo cambié a Crocker, y luego a Z, y ya el último es Doraemon. Ok, Doraemon te consideras que eres dulce como el chocolate, entonces. ¿Se puede decir? Ok. ¿Estás en tu casa? Yo soy una persona que dé consejos. Ah. Un, un, este. Hay, hay estos, ¿cómo se llaman? Estos que te enseñan en la vida, y cómo se llaman, como un gurú, ¿no? Como un gurú. Psicólogo. Eh, sí. Hay unos coach de vida, coach de vida se llaman. ¿Te gustaría ser un coach de vida? No, me gustaría ser psicólogo. ¿Coshear en vida no te, no te latería, no te gustaría cochear en vida? No lo conozco, así que no podría gustarme algo que no sepa del tema. O sea, es cochear, es como que le enseñas a las personas, el coaching, el coach, ¿sabes? Este como entrenador, entrenador de vida de las personas. Oscar, guión bajo león, dice, cetamón. Sí, al parecer me la voy a cambiar a esa. ¿Cetamón? Ay, disculpe, me lo interrumpo y continúe. No, no, nada más te explicaba que eso de coachar en la vida es como guiar a otras personas. Ah, bueno, pues voy a investigar del tema y ya veré qué onda. Va, muy bien. Doraemon, cetado, cetamón. Cetamón, te gusta más. Cetamón, te agradecemos que nos hayas platicado, que nos hayas llamado. Gracias, qué buena onda tú, tienes muy buena vibra, muy buenos pensamientos, algo que quieras decir. Muy buen tema, a mí me gustó, así que otros digan que no. Pero bueno, es muy chévere tu tema. Y un consejo para todas las edades, coma frutas y verduras. Ok. Oye, Coquita, ¿podemos tomar Coquita? Como descanso. Yo como popitas en los fines de semana. Oh, ¿y los otros días verduras? Claro. ¿Te gustan las...? Una persona como adulta tiene que probar cosas que le beneficien y alejarse de cosas que le perjudiquen. Y si dicha cosa es algo delicioso, de preferencia con medida. Para que lo disfrutes, pero al mismo tiempo no quedes amolado. Entonces nos recomiendas, por ejemplo, en tu coach de vida, recomiendas que podamos consumir Coca-Cola los fines de semana, por ejemplo, como ya es tu receso, tu descanso, tu fin de semana. Claro que sí. Y en la semana, pues, hacer ejercicio, frutas y verduras, ¿no? Sí. Ok. Y sabe, para los que son, los que son o van a ser papás, al igual que hace daño no darles frutas y verduras a los hijos, también hace daño no darles papitas, refresco y esas cosas. ¿Por qué razón? Porque allá en las escuelas es lo único que te dan. Y si tu hijo es fiestero, pues, eso es lo que va a comer. Pero claro, el precio que vas a pagar al darle lo rico es que hagas sus berrinches y te rechacen las verduras. Y en ese entonces tendrás que enseñarle que no, se las come porque se las come, las verduras. Sí, sí. Ok, ok. ¿Serás estricto en la disciplina con tus hijos, verdad? Claro, pero no pienso tener hijos porque estoy sugestionado con lo de la Tercera Guerra Mundial. En caso de que llegue, no lo quiero estresar con ese ambiente. ¿Qué te parece si en la próxima llamada hablamos de la Tercera Guerra Mundial? Buena idea. Bueno, pues ahí estamos, mi hermanazo. Un abrazo hasta Nuevo León. Zedadón, Zedamón, Zedamón. Abrazos. Abrazo. Bye. Cuídense, buenas noches. Bye. Pues ahí tuvimos a Zedamón. Zedamón que se está convirtiendo en una de las personalidades que tenemos aquí en el programa. Ya terminé el cagallo. ¿Quieren ver? A ver, a ver, muéstranos, muéstranos. Ahí está. Gabriel no está, ¿no? Ah, lástima. ¿No está Gabriel? Sí, el cagallo. Pero aquí está el cagallo. ¡Guau! Oye, me encantó. Oye, está muy padre, muy padre. Me gustó muchísimo. Me gustó el cagallo. Sí, el gallo caballo. Oye, me encantó. Ah, sí, dibújalo. Ahora que escribamos la historia de esta del gallo caballo, ponemos esta ilustración, ¿no? Le tomamos una foto. Gabriel. Le voy a tomar una foto porque me gustó mucho y así quiero que está muy bien. El cagallo de Gabriel. Ahí está, sí me encantó. ¿Cómo lo ven? El cagallo. Está padrísimo. Ya le tomé fotografía. Y bueno, ahí le vamos a tomar captura de pantalla. Ahí, ahí va a estar. La captura de pantalla para al ratito, la transmisión. La publicación de esta transmisión. Me encantó el cagallo. ¿Quieren que haga otro? ¿Cuáles eran los otros monstruos? ¿Cuáles eran los otros criaturas? No, mañana otro. Ya me cansé. Ya no. Bueno, dice que mañana otro. Que ahorita ya no. Otro que dijo por ahí alguien. ¿Cómo fue? Está. ¿Cuál fue? El gato que habla. El gato que habla. ¿Qué estaba diciendo? El dragón blanco dorado. El conejo de tres qué. Ah, el conejo de tres orejas, ¿no? Lo que fue ese. Ese está bueno para hacerlo también. La vaca morada. Ah, la vaca morada. La vaca morada. Y está la rata marrón. La serpiente plateada. Sí, la rata marrón. La serpiente plateada. La iguana gay. La iguana gay. Ah, bueno, esa está buena para hacerla. Sí, la iguana gay. Bueno, voy a hacer la iguana gay. A ver cómo podemos hacer. La iguana gay. Dice que el burro yomo. Ese no me acuerdo. Había un burro yomo. El, el, el qué. El conejo de tres qué. De tres, de tres. Ese está bueno también. Había un conejo de tres, tres orejas. Y el burro yomo yo no recuerdo, ¿eh? Si alguien se acuerda del burro yomo, que me diga. La, la iguana, la, la iguana gay. Ese, metatrón, el pájaro. Que me diga el burro yomo. Yo dibujaría el burro yomo. Bueno, si alguien quiere dibujar a las bestias de, el bestiario de relatos oscuros, pues nos manda el dibujo y lo podemos ver aquí en vivo y en directo. Sí. El popodrilo, dice Felipe. Gabriel tiene muy buenas ideas a ratos. Entonces, sí está. Bueno, para que se invente por ahí otro y, y poderlo hacer. La araña panzona. Ghost in the Wall, dice, apoyemos con el superchat, ayuda mucho al canal. Sí, por favor, cada chat que ustedes, el superchat que apoyan es para un taquito. Con la, con los superchats apoyan para los taquitos del sábado por la mañana, que venden unos taquitos muy ricos. Cabolito en cuatro brazos. Había, había un hombre también que dijo este, Gabriel, que era un, como un mono peludo de cuatro brazos, ¿te acuerdas? No, me acuerdo. Sí, que era como una viejita, ¿no? Que, de un drenaje. ¿Por qué no está Gabriel hoy? ¿A dónde fue? Siempre está y hoy no está, preciso. Hoy no está. Que nos cuente, yo no me acuerdo, creo que sí lo dijo. Sí, 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 dijo que era una criatura de cuatro brazos, que estaba su pelaje blanco, ¿no? Sí, taquitos y coquita, exactamente. Dice, el conejo de Danny Darko, película que ya he visto cinco veces y no logro entender. Si alguien sí lo entiende, por favor, póngalos en los comentarios. El conejo de Danny Darko. No sé qué se refiere con conejo de Danny Darko. A ver, aquí dice alguien. Ok, aquí me mandaron un mensajito, pero. Un abrazo para quien estaba de Aculco, pueblo mágico. Hay acuerdas antiguas. ¿Qué hay acuerdas antiguas ahí en Aculco? Peliculón. ¿Qué miedo es esa Pau, Mapache, Oso, Lisette Martínez? Saludos. Estamos en vivo y en directo, son las doce con seis. Ya llevamos una hora de transmisión. Nos la pasamos hablando con Zeta, Zeta Mon. Danny Darko es una película que involucra la metafísica y cuestiones de física cuántica. Oye, eso está muy bien. Esa no la he visto. ¿Dónde la podemos encontrar, gente? La voy a contar. ¿Dónde la podemos encontrar, esa de Danny Darko? Sí. Danny Darko. Esa es una parábola. Tony. Tony Darko. Darko. Tenemos por ver la que mencionaste que estaba en Netflix. ¿Cómo era? Lo de Lucy. Lucy. Tenemos por ver esa. Y esta de Danny Darko se me hace interesante también para que luego la platiquemos. Gracias a Sakurita Moon que nos mandó 25 pesos antes de esa donación para la coachación. Exactamente. Para coachar en vida. Sí. Para coachar, para coachar en vida la donación de Sakurita Moon. Gracias. Carlos Miguel Marías Carvajal dice que involucra viajes en el tiempo. Ah, entonces sí. Más interesante. Suena interesante, ¿no? Dice en YouTube, yo ya la vi. Aquí dice Andrew, no la veas, esa película me dejó de mal humor para toda la vida. Me sentí troleado, es imposible de entenderla. Suena interesante, pero mira, yo confío en la opinión de la gente que está aquí en el chat porque es gente inteligente y siento que si les molestó, a lo mejor también me puede molestar. Saludos desde Puebla, o sea, tiempo sin verte, dímela. ¿Has encontrado cosas interesantes visitando Puebla? Sí, recientemente fuimos a Puebla y subimos historias, videos, fotografías, contamos historias sobre leyendas y lugares misteriosos en Puebla, mi hermano. Ahí estuvimos. En Puebla, sí. Ahí estuvimos en Puebla apenas hace un mes. Dice, no la veas, Ox, después te vas a enojar dos horas. Dice, prueba. ¿Seguros? ¿Oh, será? Podrá ser, podrá ser. Ya me, ya me dieron curiosidad. Dice, es que no sabe si tiene poderes o si está enfermo o si alucinó todo. Dice Rebeca Hernández. La película puedes encontrar en Tepito por tan solo 10 pesitos en el cine de culto. Ah, no. Yo no quiero ir a Tepito. Entró la duda, dice, que mi humura. Gracias. Es una película de culto, dice NeverFake. Al que no le entienda es porque no le gusta el cine. Pues llámenme y denme su opinión sobre esa película. Platíquenme más o llámenme y cuéntenme sobre otra película. Está abierto el número telefónico, está en pantalla y pueden platicarme sobre una película. Hacerme preguntas las que quieran y como quieran. O hablarnos como nuestro amigo Doremon de las películas y pues de todo esto que nos platicó, que fue interesante. A mí me pareció interesante que nuestro amigo Doremon nos haya platicado tanta cosa rara. O sea, si en una película de culto ha de ser de religión, dice, no, no Matías Contreras, no significa que de culto sea de religión, sino de cultura. De cultura, no de religión. Dice Benjamín Pérez Mejía. El resumen es una historia sobre el fin de la adolescencia y el fin del mundo, dice Benjamín Pérez Mejía. O sea, mejor ver la película brasileña de Cuidad de Dios, peliculón. ¿Cuidad de Dios? Sí, no, la de los niños, esta, a ver, vamos a recibir esta llamada. Hola, hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola. Hola, 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 buenas, buenas, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás, mi hermano, saludos? Hola, ¿qué tal, cómo, cómo estás? Bien, mi hermano, mira, aquí platicando de cosas raras. De películas, ¿no? Sí, sí, de películas raras. Ah, ya, pues mira, es lo que iba a hablar hablando de películas raras. Este, no sé si has visto el de No mires arriba y el de Moonfall. ¿No mires arriba? Ajá, que es una parodia de conspiración donde sale Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Ay, no, fíjate, ¿dónde la, está en alguna plataforma? Sí, está, según yo recuerdo, está en Netflix, creo, ¿eh? No sé si ya la quitan, ¿no? ¿Y cómo es que se llama? Ya tiene como dos años, así, no, mire, se llama, Don't, Don't Look Up, así, ¿no? Es como también del fin del mundo, ¿no, verdad? Sí, algo así, tiene que ver, pero con un meteorito, que básicamente está basado, pues, en algo real que sucedió. Entonces, si te acuerdas, ¿no?, que se supone que iba a un meteorito a impactar a la Tierra y nos íbamos a ir a un matamplaneto, ¿no? Que resulta que según era un cometa, pero al fin, bueno, después descubrieron que era un asteroide, pero un matamplaneta que era como de nueve kilómetros por año. Ok. Entonces, si es una parodia, Osmar, ¿qué dicen que es una parodia? Sí, exacto, lo que dije es una parodia. Creo que ya la vi, creo que ya la vi. Sí, es muy famosa, bueno, hizo mucho revuelo, porque hace, este, tiene una parodia de lo que es Mark Zuckerberg y Elon Musk, pero era una sola persona. Ah, entonces no la he visto. Bueno, ¿y de qué más trata? A ver, a lo mejor sí me acuerdo. Bueno, pues, mira, pues básicamente Jennifer Lawrence, bueno, esta chica y el protagonista, los dos protagonistas, se supone que son astrónomos en un estilo. Una de estas cosas, que mira, yo observo planetas y todo eso, ¿no? Entonces ellos descubrieron un planeta, bueno, perdón, un planeta, un cometa, y se emocionaron porque era un cometa que no habían visto, etc., etc. Y se supone que ellos, este, calcularon, este, la trayectoria que venía, que tenía el cometa. Ok. O sea, este, calcularon lo que es la trayectoria del cometa, y según sus cálculos de 100, porque le habían hecho muchas veces, y también el propio Leonardo Vicka, creo que era el, este, el, el profesor de ahí. Ajá. Este, sí, era basero, o sea que iba a ser 100% impactado, iba a impactar a la Tierra. Ajá. Entonces, como aquí todos se sacaron de onda, ¿no? Pero obviamente, pues, revisaron más o menos las proporciones y, pues, la longitud del cometa, que tenía aproximadamente como entre 3, ¿no? Entre 10, o 9 kilómetros, según el supuesto cometa. Entonces ya lo avisaron a la NASA, hablaron con el, con el, este, el ejecutivo, bueno, con el dueño, no con el dueño, sino con el, el mero mero. Y ya lo hicieron saber, y, pues, hicieron el cálculo, enviaron muchos, este, este, la misma, ¿cómo se llama? Lo que habían descubierto lo enviaron por diferentes universidades de Colombia, no sé qué. Y todos hicieron los cálculos mediante, este, así, digamos que a mano, y, pues, mediante computadoras, ¿no? Ok. Y todos daban, y tal, el mismo, mandé. ¿Y por qué te gustó esa película? Ah, porque, bueno, yo había visto, yo había escuchado antes, o más bien, este, este señor que te había dicho, track, Spartan, geek, no, queen. Ya me acordé. Ese señor, ¿qué pasó con él? Él, él, es que, curiosamente, él ya había hablado de ese tema muchísimo antes de que saliera la, la película. Ok. Y a poco, y al rato, como a los meses, como que salió una película relacionada a lo que él había hablado. Así como que varios temas él ha hablado, y como que a poco, este, a poco tiempo, como al medio año o tres meses, sacan una serie relacionada a ellos, porque como sus viewers les gusta mucho eso de, de, este, de series como Stranger Things, Dark, este, Shawman, creo que es como el, como el demonio de los sueños, algo así, tiene que ver, ¿no me acuerdo? Sí. Y como que tenga, tiene que ver todo con muchas cosas así, ocultistas, este, así como de dimensión, es todo, esas cosas. Pues, estos siempre le dicen, es que, es que lo sacaste de esas series, y no sé qué. Pero ese, ese es el tema de la conspiración que, se supone que ellos te ocultan la verdad mediante, pues, series y todo, o sea, te cuentan la verdad mediante series. Esa es la primera ley de, 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 de la conspiración. Ya, sí, sí, que por medio de las series o de películas, te están platicando algo que, que si es verdad, pero como ficción, ¿no? Ajá, como forma de, proma, serie, anime, caricatura. Ok. Y, pues, cuando realmente tú sepas algo que está relacionado con eso en la vida real, tú dices, ah, no es cierto, lo sacaste de los hombres del negro, ah, no es cierto, lo sacaste de Stranger Things, no, lo sacaste de Moonfall, que es otra película. Así, esa es la forma más, en el sentido de oculta la verdad. Ok. Entonces, ¿tú crees que esa película decía verdades? Pues, está, ajá, está basado, este, se supone que en ese meteorito, que no sé si fue en el 2017, 2018, no recuerdo muy bien la fecha, pero igual fue hace como unos seis años más o menos, que supone que, que un, este, meteorito, o cometa, no recuerdo, estaba a punto de chocar con la tierra, pero nadie, o sea, nunca salió a la luz ese, ese, ese dato, esa noticia. Entonces, ¿nos la recomiendas? Sí, es muy buena. Bueno, ¿y qué opinas, qué opinaste de Pinocho? Ay, no la he visto. ¿No la has visto? Sí, bro, no la he visto, pero dicen que está muy buena. Ok, ¿a ti te gusta Pinocho? Eh, sí, sí, he visto la versión de Disney, la otra versión que me falta de Guillermo del Toro. ¿Y ya, y ya la, y ya viste la de, la action, live action? no, no la he visto tampoco ok, bueno pues si ves luego Pinocho nos dices que te pareció nosotros pues hoy la vimos sí, perfecto ah ok, perfecto, muy bien muy bien algo más que nos quieras contar este te voy a preguntar si sabías algo de unos libros pentacónicos unos libros pentacónicos este no, tú has escuchado libros pentacónicos de qué es, cuéntanos es que es que no sé, es que yo busqué bueno, intenté buscar por mi propia cuenta pero no encontré nada lo que me corrige Google es los libros pentatónicos que se refiere a lo de las de las, ¿cómo se llama? de la música, o sea de las cuerdas y todo eso, de los sonidos ok, entonces eso de los libros pentacónicos lo sacaste de Drag, Spartan, Queen ah, de uno, porque nos menciona, él hace mención a los diferentes libros pero yo ni idea, o sea, yo ni busco pero no encuentro este información sobre eso ok, ese Drag, Spartan, Queen ya ya está muy misterioso voy a tener que verlo a ver no, no, es que es que sonará muy tonto pero él sabe cosas o sea, quizá no todo real lo que dice pero él sabe algo así, te lo pongo él sabe cosas sí sí, como él me dice él sabe cosas sí, sí sí, él sabe cosas es que, no sé es como que mucha coincidencia pues todo lo que dice y pues cobra sentido porque él también dijo lo del cambio climático desde, uh, bueno que eso ya se ha estado diciendo, ¿no? ajá se está diciendo del cambio climático que, uh, hace como 30 años no se hablaba del cambio climático y todo eso ok pero él decía que ya estamos en el punto de no retorno hace como un año y medio ya lo venía diciendo y sobre la noticia de los científicos que que si viste, ¿no? la noticia que algunos científicos creo que hace como medio año salió que hicieron vuelta y todo eso por el cambio climático no ah, ¿no sabías? ah, pues es bueno que unos científicos este hicieron huelga tanto así en las calles y todo eso ajá y obviamente fueron censurados y obviamente nadie le tomó nadie le tomó importancia a esa noticia de los científicos porque todos los científicos que estaban este protestando obviamente fueron censurados y algunos fueron a la cárcel incluso perdieron su subtítulo o sea, su trabajo por lo mismo de que pues se alzaron este a protestar pues fue como que muy este esa noticia fue como que muy censurada como que no había tanta importancia y ellos estaban diciendo que ya que lo cambio climático ya era irreversible básicamente muy bien muy bien pues voy a tener que ver a este Spartan Queen y a ver qué a ver te digo qué mi opinión ¿te parece? muy bien muy bien mi hermano te mandamos un abrazote hasta Morelos hasta Morelos exacto sí ah dijo Maru que le dedicaras una ¿qué? ¿qué? que le dedicaras una ¿una qué? que de todas las cosas que le puedo dedicar a ella ah yo creo que era una canción ¿no? ¿ves que le dedicaste una? ah sí pero dice que que no quiere que cambie que me salude dice Maru que la saludas un saludote y besos y abrazos Maru listo ahí está pues ahí está hermano ¿cuántos dices años que tienes? 23 y próximamente 24 ¿y Maru cuántos años tiene? como 27 ¿no? 25 creo que dijo ah ok ok bueno yo creo yo creo que quiere absorber el colágeno ah sí ok muy buena calidad saludos hermano saludos Andrea bye adiós chao dice la gente que si estás enojada no estaba escuchando a a ¿cómo se llama? no que lo estabas escuchando estaba escuchándolo y lo que le hablaba de esta Kendall Cove es una creepypasta ¿Kendel Cove? sí te hablé por ahí de eso ¿qué qué creepypasta es? uff eso es ya viejísimo ¿en serio? ¿y qué es Kendall Cove? eso era su pues ah Dross habló de eso eso va a ser hace mucho tiempo fue una serie que salió pero que no existió y así una serie que no existió yo no sé de eso no sabía nunca había escuchado de eso este le dije que eres 38 veces mi edad dice Maru con mucho cuidado y si toman o manejen José Ponce saludos a Alicia Martínez también y a Paola dice 23 casi 24 como Aime P3 Aime P3 ¿quién sabe? Pablita saludos Pablita dice Rebeca Hernández también Rebeca Hernández saluditos ay sí Rebeca que hace rato que no y ella siempre quiere que la salude y no ¿no la saluda? no eso también es bien peleona Rebeca pues bien se hace respetada eso está muy bien ¿cuál si ese día que yo estaba diciendo que me caían gordos la nueva generación estaba peleándome diciéndome que no sé qué y que tú que no sé qué a mí sí me quedó amargado y que no sé qué o sea por eso ya ni la saludo porque pues si le caigo gordo saluditas Oscar si le caigo gordo ¿para qué? ¿para qué le mando saludos? no ya no le caes gordo ella dijo que no sé qué estaba defendiendo a la generación de cristal y que yo no sé qué pero estaba defendiendo su punto de vista no estaba diciéndote nada malo ni nada a mí se me cae bien Rebeca dice yo escribiendo para que o sea salud de chapas mira mira lo que te dice ya me está regañando Ani Mili dice un abrazo Ani Mili saludos hasta Chiapas abrazo Chiapas qué estado tan bello tan bello Chiapas lleno de cosas increíbles e interesantes saludos Fernando Fernando Pina Carvajal también que desde Facebook que nos está dice me caes gordo mira Rebeca Hernández me caes gordo Oxlac Castro va 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 la generación Z Tamón dice Oscar de León dice Andrea me cae súper bien tú también ya ves dice Andrea yo en un rato más mi familia y yo vamos a salir de viaje por carretera ah muy bien Oliver Francisco a dónde van a salir y por qué tan tarde o sea por qué tan noche ahorita son 12.23 a dónde van a tomar carretera hacia dónde van Oliver me interesa que me platiques eso cuéntame mi hermano aquí estamos contigo hay gente que le gusta viajar de noche esto también me gusta PDA dice Dark Fire en cinco pesotes dice estás recordando cosas que no debes haz algo Andy estás recordando cosas que no debes haz algo Andy de qué está hablando a mí me habla no sé estás recordando cosas que no debes haz algo Andy no me dicen Andrea la mayoría me dice Andrea pero no sé si se refiere a mí porque hay hay otras que se saludan ahí que se llama Andy o Andrew o no sé si se está refiriendo a mí de pronto no o sí no sé también no sé de qué a qué se refiere vamos a poner ahora el número en pantalla para si alguien nos quiere llamar vamos a estar recibiendo la última llamada de la noche porque ahora ya tengo sueñito hoy fue un día largo y cuando me baño me da ese como sueñito me da como sueñito me regalas amor ya que no hay poquita gracias Andrew es mujer u hombre se me da les de compañera para la onda saludos gracias yo soy si soy dice Andy Chávez aquí está Andy Chávez es que a veces hablan con ese Andy entonces no sé si Andy Chávez también y hay más Andys por ahí Andy Chávez también la otra vez estaba diciendo que no que yo le voy a la América que Oxlack es anti porque a los que no le van a la América según son anti no que los anti que los anti que no sé qué que nosotros somos somos mejores que tenemos 13 copas tenemos 13 eso que estaba haciendo Andy Chávez y que yo que era que yo era anti entonces no sé te digo no sé por qué a la gente le cae algo gordo tengo mucha sed ya te respondió Oliver Oxlack dice a ver vamos a ver dice ya te respondió Oliver vamos a ver Oliver Oliver no veo Felipe no parece que no no parece no parece Oliver saludos ahorita no ha llamado al programa de veras no ha llamado Laurita de veras tenía que quitar unos videos tampoco está Gabriel para que nos chismosee como sigue Laurita porque como que se habla harto con ella si cierto no está Gabriel y no está Laurita si acuérdame Gabriel mañana nos chismosee a ver si si nos puede contar como sigue Laurita dice que están marcando pero que no entra la llamada a ver ya ya abrí el cosito para que entre la llamada Isis Galea si dice por favor podrían felicitar a Davo Valcrat que hoy cumpleaños le mandamos un salado un saludo un abrazo saludos felicitaciones a Davo Valcrat cuántos cumple cuántos cumple Davo Valcrat Dalia dice que ahorita ya está mejor gracias Dalia gracias Dalia y Roque dice ahora se reportó enferma entonces a quien le creo pues estaba enferma pero ya está mejor si Eduardo vuelve a marcar ahora te voy a poner el número para que marques y nos platiques voy a abrir aquí el cosito a ver si no estaba fallando aquí alguien nos está mandando un mensajito ¿no? ¿lo debemos? si a ver ah mira dentro de la llamada hola buenas noches hola buenas noches un salado hola 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 saludos ¿quién habla? hola salud hola buenas noches buenos días ¿te puedes bajar a la transmisión para que no se encimen los audios y nos escuches en vivo? ah ya ya le ya le quité a ver mi hermano ¿cómo te llamas? ¿y de dónde nos llamas? me llamo Alex y hablo desde Monterrey ah pues ¿qué será que mi teléfono no me ha recibido llamadas de Monterrey o qué pasa? o todos vamos a hacer una reunión en Monterrey porque ya veo que hay mucha gente que nos llama de Monterrey ¿cómo estás mi hermano? muy bien gracias este no yo no me has hablado porque pues te tenía algo porque no me oí de tus videos este yo de hecho veo tus videos desde que yo trabajaba de guardia de seguridad en Veracruz hace hace mucho tiempo hace muchos unos 8 años atrás y veía tus videos era muy padre porque pues toda la noche tenía que estar cuidando y y parte de la noche pues veía tus tus videos desmintiendo casos y videos de terror también entonces volví porque pues tenía mucho tiempo de no de no ver videos tuyos y volví y están están igual chidos y ahorita metí la transmisión y escuchar a al este Doraemon fue muy muy padre y me animé a hablar la verdad ya que bueno mira es que youtube no recomienda mis videos me tiene en shadow van entonces la única forma en que pueden ver los videos es buscándome y yo subo contenido todas las semanas todos los días estamos haciendo transmisión o sea si hago contenido solamente que no me comparten la plataforma por eso les invito a que me busquen y que diario estamos aquí en las transmisiones y durante el día pues hay videos oye no y si mi que estaba haciendo remix de videos pasados algunos los estoy editando si si están muy padres los videos oye mi hermano y cuando trabajabas ahí de seguridad de la noche nunca te pasó nada paranormal una ocasión nada más la verdad este tenía compañeros que les pasaban cosas también raras que las platicábamos así de repente yo trabajé en Reynosa entonces me tocó estar en muchas fábricas en muchas bodegas pero nunca me pasó nada extraño me tocó hasta que trabajé en un edificio en Poza Rica en Veracruz donde me recuerdo bien era una este nunca había pasado nada de verdad nunca me había pasado nada pero un día subí ese un recorrido y eran tres tres pisos y la azotea entonces el recorrido normal era subir checar la azotea checar puertas checar ventanas este se revisaban los extintores se revisaban los exteriores las luces y recuerdo que hacían un toquido en detrás de un de los escritorios yo recorriendo creo que el segundo piso este en uno de los escritores escuchaba un toquido como si alguien estuviera ahí de primera instancia nunca pensé que fuera algo paranormal o un fantasma la verdad lo que se viene primero a la mente es alguien adentro o sea alguien se metió alguien o un animal o algo porque había ocasiones que se metían aves o gatos o algo entonces yo lo primero que pensé era se metió un animal un pájaro está atorado ahí en alguna ventana o algo y empiezo al usar con la linterna se empiezo a hacer el barrio con la linterna y no logro ver nada y al momento de que al uso hacia el escritorio el sonido cambia de lugar y si ya lo escucho como hacia atrás de mí o sea escucho un toquido como cuando toca una puerta del escritorio al chihuahua y volteo y ya es cuando uno ya se espanta entonces el cuerpo se como te diré se te pone chinita la carne de gallina si exacto se pone la piel de gallina en ese momento pues todo todo el cuerpo se me puso así y traté de salir del lugar salí de volar así no voy a mentir corrí corrí bajé y pues ya chequeé las cámaras y tardé un rato en asimilarlo porque si me espanté la verdad pero el toquido pues si si fue muy muy real o sea fue como si alguien estuviera atrás de mí porque eran paredes de tabla roca entonces eran las divisiones de las oficinas eran tabla roca entonces escuchaba muy fuerte el toquido del hueco el toquido hueco de la pared o sea como si estuvieran molestando como si estuvieran burlándose de ti exacto eso sentí porque cuando yo lo usaba el sonido cambiaba o sea fueron tres veces nada más que tocó en el escritorio hacia una esquina de una ventana y luego hacia atrás que es donde yo ya me espanté porque yo ya no veía nada o sea no lograba ver nada entonces sí me espanté ok es la única vez que te sucedió algo trabajando de seguridad y ahí te ponías a ver los videos entonces sí de hecho sí qué bueno que te gustaban los videos y que de alguna forma te acompañaban espero espero que ahora lo sigas viendo y que entres a las transmisiones todos los días diez y media de la noche andamos aquí cotorreando oiga sí me animé este estuvo muy chistosa la plática de Doremo sí sí hay pláticas muy interesantes muy chistosas pues nos la pasamos bien aquí dos horas hacemos transmisión sí sí pues nomás quería eso está muy padre que bueno en mis tiempos no pasaba esto de que una transmisión en vivo me acuerdo bien cuando empezaste a hacerla pero pues yo tenía muchas ocasiones entonces ya las dejé de ver pero sí sí estaba antes veía todos los videos me perdí un poco y pues ya pero volví eso me alegra que hayas vuelto y que te guste el contenido te mando un abrazote mi hermano gracias por la llamada y estamos en contacto para las próximas transmisiones que hablemos de temas porque tenemos algunos temas si tienes opinión o te ha sucedido algo o conoces del tema nos puedes llamar y platicarnos ok gracias saludos que bueno que 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 se acuerden y que entren o que de pronto les aparezca la transmisión a lo mejor así a a personas que estaban suscritas al canal y que pues vean que todavía estamos haciendo contenido y digo yo creo que no he bajado la calidad incluso creo que la he superado la calidad lo malo es lo repito el el algoritmo eso es mentira dice Andy Chavez tú no me caes mal si así fuera simplemente no te seguiría y ya tengo mucho tiempo de hacerlo si le voy a la América por eso no tiene nada que ver aquí soy americanista de corazón arriba el ame América y ya mira Gabriel puso la foto del cagallo América y ya ódiame más bueno ahorita sigo leyendo lo de Andy me quedo este me quedé en ódiame más pero bueno le mandamos un abrazo Andy Chavez Andy Chavez es broma Andy Chavez es de chill es de chill es de chill es de chill Andy Chavez es bromita tranquila uy se aprende bien rápido parecen Andrea no yo soy muy pacífica ay Dios mío esa vocecita ya sentí escalfríos buenas noches Gabriel el terror que onda la portada de mi whatsapp ya gallo caballo ahí está tu gallo caballo si dije deja ver si me contesta por felicitar Andrea te felicito invéntate más que aquí yo los dibujo ya ya sabes de que bueno yo creo que cuando es el dibujo cuenta mucho la imaginación para para saber dibujar donde andabas Gabriel andabas escondido porque pensamos que ando ando de rol con Laurita ah bueno bueno que lo que pasó fue que este estaba yo estoy en facebook mmm es que no me aparecen aquí los comentarios de facebook algunos no me aparecen o no habías comentado si ahí ya estoy en facebook viendo dije ah está chido está bien chido el programa como que era te digo si se entrete hubo este este muchacho eh dorimar o como se llamaba dorismar 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 ok ya me acuerdo de dorismar me hiciste acordar de dorismar oye ya tiene muchos años oye mi superhéroe favorito es a lo mejor no lo conoce nadie pero ya lo van a conocer se llama tostadas en polvo perfecto superhéroe favorito se llama tostadas en polvo tostadas en polvo eso de donde es donde en que país en donde no búscalo ahí en google y te va a aparecer el superhéroe tostadas en polvo tostadas en polvo no va a ser como de martinica de guyana de san san marino san vicente no será por ahí ese superhéroe no no sé pero te digo si tiene unas caricaturas chidas como dices que se llama Bob Esponja tostadas en polvo tostadas en polvo todos en polvo superhéroe polvo sí polvo para que se los enseñes es un superhéroe con cabeza de polvo ay yo sí lo había visto oye pero no sabía que se llamaba y de donde sacaste ese superhéroe vuela al revés vuela al revés sí vuela al revés ok no sabía que se llamaba así tostadas en polvo pero sí lo había visto oye sí sí o sea en algún momento creo que yo sí también lo había visto pero no recuerdo de dónde es sí no no lo recuerdo de dónde sea pero sí me entretenía ah eso es de Randy Stimpy ¿no? sí eso es de Randy Stimpy salía salía el superhéroe bueno salía más que todo en ese programa ¿verdad? es que yo veía puro sanguinario antes bueno antes era lo de los Thundercats más Ingeceta y Manto pero después fue este ese superhéroe Randy Stimpy y los Happy Tea Frays está puro los Happy Tea Frays están buenos esos también me gustaban mucho ¿a ti te acuerdas de esos? sí me gustaban bien violentos pero sí me gustaban los Happy Tea Frays ¿cómo cantaban? no no yo me acuerdo cuando cuando empezaba la caricatura que estaba todo muy bonito que tú dices no me no pasa nada después cortadero de brazos y todo pero primero empezaba y empezaba de volar y le hacía ah según y empezaba el despopayo sí 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 estaba bueno ese Happy Tea Frays me encantaba ellos también ellos también veían unas caricaturas pero no me acuerdo cómo se llaman de un gato y un ratón pero también eran creo que eran más sanguinarias que las que ellos pero no los no los conozco es de Itchies y Scratchy Itchies y Scratchy ¿no? también estaba buena esa ¿cómo se llama? de los Simpson Itchies y Scratchy ¿cómo se llama? Ajá Tony Tony Ah Tomy Dally Tomy Dally Tomy Dally Tomy Dally y nada más hoy no tengo yo no tengo historias hoy estoy tan reservada Dice Yadgira porque hoy no ¿no? Dice Yadgira que si te acuerdas del capítulo donde Ren estaba enfermo y le daban sopa y más enfermaba porque tenía pelos de pelos de sobaco la sopa No, no me acuerdo de eso pero sí había mucho de hecho cuando le hacían acercamiento ¿te acuerdas a Stimpy o a Ren? que les hacían acercamiento y tenían en la nariz así Pelos Sí, con pelos Sí, bien asquerosos los mucos ahí ¿no? Sí Sí, sí yo no me acordaba de ese superhéroe yo no sé cómo te acordaste tú ¿en verdad es tu superhéroe favorito? ¿o qué onda? ¿por qué te acordaste de ese? A mí me gustaba ver pues salía era junto con eso con esos con el gato que dices era Ren Stimpy y los Happy Tim ya es lo que yo veía que me que me gustaba después de lo que yo desde que era Morrello desde desde aquellas de Himani este los los Thundercats eran los que estaban chidos Sí, sí por ejemplo que ya ves que Gay eres tú era un un personaje que que todo le iba bien y que te que caía bien a la mayoría pero a mí me caían gordos tú tienes algún personaje de esos de Gay eres tú No la verdad yo no el Doris Marciva sí tenía el Doris Marciva sí sí tenía yo dije que Goku y Superman siempre siempre los he odiado pues pues estaba también este estaba pues se veía más así el 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 Robino ¿Robin? más más apretadito no sé el original el original de las películas de aquellos años estaba apretadito ese sí parecía ¿cómo dices? el el gay solo ¿cómo? ¿qué eres tú? ándale el gay eres tú parecía este el Robin de esos mayores apretaditos y el pelo ok ok ya te entendí sí podría ser Robin también podría ser también no 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 es no es malo ya ahorita ya en la en la actualidad es una cosa muy chida bueno muchas veces uno no no acepta varias cosas pero nadie es para decir nada de nadie cada quien vive como quiere de hecho fíjate que ahorita estaba escuchando una una canción que hablaba así más o menos de de que no le había puesto yo atención me gusta un grupo que se llama hijo eso disco restaurante bueno no recuerdo pero la canción dice desde que nací desde que nací soy pero no dicen verdad ajá pero este te digo no le he puesto atención pero te digo hay que ser hay que ser respetuosos con todo el tipo de gente conozco mucha gente de de todo lo lo que hay en en el mundo va de cómo se cómo viven y pues hay que respetar a todo el mundo querer a todo el mundo como es desde la gente mayor desde la gente que que es diferente toda la gente tú también quieres escuchar de vida es que ves que decía que quería como dar consejos y bueno eso se le llama coach de vida te voy a te voy a contestar como el donismar te voy a decir es que tú tienes tienes más chistes que yo pero yo no digo chistes yo nada más te hago preguntas sí no yo sé yo sé muy bien entonces si te gustaría escuchar en vida yo creo que sí pues sí porque ya empezaste a dar consejos también nos vas a dar algunos consejos para toda la audiencia que está ahorita viéndonos un consejo que podría darles de consejo pues ya me ganaron el de las frutas y verduras tengo que tengo que decir otro no pues la la verdad de las cosas este muy tarde me enseñé yo alimentarme bien pero sí como decía como decía acá el camarada que que es muy bueno alimentarse bien porque así te cuidas va y muchas muchas veces los excesos nos llevan a tener problemas porque una cosa es es lo interior el alma y todo ese rollo y el cuerpo es prestado te lo prestan si tú lo tratas bien adelante si tienes excesos pues te lo vas a acabar no más pronto entonces nos recomiendas comer frutas y verduras también lo mismo sí no yo les recomiendo que si les gusta tomar que tomen que fumen no se droguen ni se rayen tampoco era el consejo de mi papá dijo no se raye no se rayen mi hijo ni se droguen ni se droguen puede traer el pelo largo puede fumar tomar sin exceso pero como es diciembre vamos a darle todo diciembre a tu papá no le gustaban los tatuajes no mi papá también era músico era acordeonista pero era el consejo que él me daba porque yo traía el pelo largo pero él decía que todo estaba bien nada más que no me no me drogaron ni me rayaran y te rayaste alguna vez no yo no no tengo ningún tatuaje ni en la vida me he drogado porque me ha tocado ver muchas cosas muy tristes cuando la gente se droga que igual vuelvo lo mismo respeto quien lo haga y quien se raye me gustan mucho los tatuajes siempre quise pero yo me tomé esa decisión de respetar porque mi papá ya no vive pero te digo este respeto a quien se droga y le gustan todas esas cosas pero a mí no me gustan porque he visto muchas cosas muy tristes he visto gente drogada matando gente he visto hijos de amigos encerrados en anexos he visto gente que se ha suicidado por drogarse y pues más que todo yo digo que es la primera causa de los suicidios de los asesinatos de la delincuencia de los papás golpeadores de los niños malcriados y pues yo digo que eso es parte pero pues te digo se respeta a cada quien hace lo que quiere y ese es el consejo que si que si pueden pensar en detener el paso que llevan pues de una vez que lo hagan ¿verdad? porque después llegando a un llegando al lugar donde no te va a gustar estar sin que te des cuenta encerrado muerto y todo ese rollo ya no hay vuelta para atrás ese es el consejo que tristes cosas pues te agradecemos Gabriel que bueno que ya pusiste al gallo caballo ahí de tu avatar si ya ya lo tengo ahí lo voy a dejar ya el gallo caballo si era así si era así el gallo caballo como nos lo platicaste si era así pues este pues si yo tenía otro otra imaginación del gallo caballo pero nunca pensé en verlo dibujado así es que puede ser ese ¿cómo lo imaginaste? yo me lo imaginaba con cabeza de caballo y cuerpo de gallo no te creas va a estar bien re mal no me lo imaginaba un caballo negro sabache con el caballo largo de así rojo de gallo y con el pico chavito sí puede tener colores así también ándale es lo que te digo o sea es porque no hay colores pero te digo más o menos es un es un dibujo que representa lo que viene siendo lo bonito de ser una imaginación porque lo puedes hacer tú como tú quieras tu imaginación es la que vale no tanto ya este tiene pico tiene pico de gallo no tiene la nariz normal del caballo sino también tiene el pico del caballo pero la cara del caballo ya faltan todos los demás a ver qué dice la legión a ver si conocen algún ¿cómo se llama? ¿el criptido? ¿cómo se llaman los NAC? ¿el criptido? ¿el criptido? sí muy bien antes les decía yo se me venía mucho a la mente cuando me acordaba de que iba a empezar tu programa así de de criptidos decía yo el triptido de Oklahoma pero yo decía el triptido nada que ver el triptido de Oklahoma ok yo decía el triptido de Oklahoma cuando me puso un relato de platicar de un dije ¿qué es eso? ¿qué estoy pensando? no voy a existir eso ok bueno nos vemos bien ustedes siguen con los taquitos y las coquitas acá de este lado yo creo que ya haber tamales y pues ya ya vienen las fiestas el domingo hay posada oh bueno pues ahí platicamos entonces te agradecemos Gabriel un saludote y mándale muchos abrazos a Laurita y esperamos que esté mejor a Laurita sí Laurita ya está mejor yo voy al médico y me platico que estaba que estaba mejor que les manda muchos saludos pero que le había dicho a la doctora que tendría que descansar temprano y no nos está alcanzando en la transmisión ah por eso bueno vamos a tratar de hacer una transmisión temprana el fin de semana voy a ver qué onda para ver si ella entra ok perfecto nos vemos un abrazo para la legión saludos y a toda la legión de facebook también nos vemos abrazo Gabriel bye bye Andrea bye bye ahí tuvimos a Gabriel que nos llamó esta noche para que Yadira sí escríbeme al instagram me estaba preguntando algo ahí ¿Yadira? sí muy bien gente hemos llegado al final de esta transmisión ya está sonando la música que anuncia que esta transmisión fue llegada a ustedes por medio de Escribe los útiles Escribe para los niños de regreso a clases y también por Yakul el yogurt que fortalece tu día también está patrocinado por Coca-Cola la chispa de la vida Andrea buenas noches no, no porque no hay coquita hoy ¿ah no? no se olvide por Zed Marquez él no está patrocinado hoy no ¿Quieres mandar saludos? saludos 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 a Yadira saludos a Gost Dacu José Maru ¿qué más? a Emea a Ángel a Ellen a Luisel Martínez bueno a todos a todos a todos muchas gracias por haber venido hoy muchos besitos y abrazos gracias a toda la gente que estuvo con nosotros mañana es viernesito ya vaya saludos nuevamente casi fin de semana mañana los que estén por la noche pues nos reunimos aquí para platicar para estar juntos para acompañarnos durante la noche los que salgan a fiestas los que salgan a posadas preposadas que nos vaya bien cuídense mucho mañana nos vemos aquí un abrazo a todos los quiero cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido cada quien guarda en sus recuerdos historias que necesitan ser contadas sucesos sin explicación experiencias paranormales en este espacio moran los espíritus los demonios las criaturas ocultas los enigmas del pasado estamos a punto de reunirnos y compartir nuestros relatos óscuros